Omar quiere el divorcio y confiesa ser un padre responsable, pero tiene una deuda de pensión de casi 10 millones de pesos. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Omar y Doña Teresa y por otro lado Doña Viviana. Bienvenidos los tres. Caballero, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, gente de la Cámara de Gloria. Yo vengo a pedir el divorcio de la señora, mi ex, para poder solucionar el problema y poder rehacer nuestras vidas a uno por su lado. ¿Hace cuánto que están separados? Más de 15 años. ¿Hijos? Sí, dos. ¿Qué edad tiene? La mayor tiene 29 y la menor 19. ¿Está pagando pensión de alimento entonces? Sí. ¿De cuánto? Sí. Yo le posito 100 en el mensual. ¿Y cuánto ordenó el tribunal? Bueno, en ese tiempo 71. ¿Hace cuánto tiempo que ordenó el tribunal? Bueno, ya estoy hace como 16 años más o menos. ¿Perdón? Como 16 años más o menos. ¿Está al día con la pensión? Me denotan al día porque ahora, este mes, por ejemplo, no pude depositar. Muy bien, no. Todavía no hemos podido depositar porque, como yo trabajo esporádico, entonces no sé, no tengo un sueldo estable. Entonces, así como me van pagando a mí, voy de repente y me juntan. ¿Y con los hijos tiene una relación fijada en el tribunal, relación directa y regular? No. ¿A visitas? Ya. ¿Qué opinas, señora Viviana? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, él ha estado pagando, este mes no ha pagado, pero sí tiene una pensión de mucho tiempo atrás, de... ¿Qué debe? Pensión a mí. ¿Tiene una deuda? O sea, a sus hijas, sí. O sea, ¿no debe un mes? No. ¿Y cuánto debe más o menos? Son como 9.500.000 que debe hace mucho tiempo atrás. Casi 10 millones y usted me dice, ¿debo un mes? Es que, mire, si me dejé de explicarle, lo que pasa es que yo cuando trabajaba en el shopping aquí, ella le pagaba por mano. Entonces, yo nunca... Inaceptable su explicación porque los tribunales cada vez que fijan una versión de alimentos, explican todas las veces que se debe depositar en la cuenta que el tribunal ordena abrir para ese fin. Y de ninguna otra forma. Si usted decide depositar de otra forma... No, yo no decidí. ¿La empresa decidió por qué irme a descontar por planeamiento? La empresa no puede pagar por mano porque paga por retención judicial. Eso quiere decir que la empresa debe depositar en la forma en que el tribunal se lo ordena. Es imposible que una empresa la entregue por mano. El problema es suyo, porque todas estas explicaciones no valen de nada. En el tribunal, el tribunal va a mandar un oficio al banco para saber cuánto es lo que se ha depositado y ahí todas estas cifras que usted dice que entregaba la empresa por mano, que su jefe, que no sé qué, no van a estar. No van a aparecer. Entonces lo que le va a decir el tribunal es lo mismo que le estoy diciendo yo. Hay una deuda. Sí, bueno, es que uno siempre hace las cosas pensando en el bienestar de todos. ¿Cierto? Yo siempre confío en ella de que ella iba a ser una persona con razón. O sea, nunca pensé que ella me iba a demandar así de decir, ah, nunca me ha dado plata. Ella no lo ha dicho. Ella dice que no siempre cumplió. Y hay una liquidación del tribunal, me dicen acá. Es que por eso le digo yo. Acá está, liquidación del tribunal. No es ella. Entonces el tribunal que dice que usted debe 9 millones 585 mil... Ella fue a reclamar al tribunal de que yo no le había dado, pero yo le he dado. Ella pidió una liquidación en el tribunal y en el tribunal aparece eso. Y son años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009. No pagó casi nunca. Imagínese cómo en esos años no iba a pagarle y no iba a reclamar a ella en ese momento. Cuando, perdón, cuando no hay dinero ni para movilizarse es difícil. Otra cosa, que él pagaba, tuvo un tiempo que el jefe me lo hacía por descuento al número de cuentas. Sí, la retención judicial. Y después él renunció a ese trabajo y empezó a trabajar como haciendo pololos. Entonces eso no se registraba en ningún lado donde él trabajaba. Entonces siempre me decía que no podía y a veces me daba 60, 70. Y bueno, yo lo recibía y a veces no. Entonces lo que él dice de que a mí me lo pasaban por mano, no. No, si eso es imposible. No. Cuando hay una orden del tribunal para retener el monto de la pensión de alimento hacia un empleador, el empleador es el obligado a retener esos sueldos y mandarlos al tribunal o a la cuenta que el tribunal ordene. No puede el empleador entregarlos por mano. Y eso lo saben todos. Más encima si es una empresa grande y seria, no lo iban a hacer. Es una excusa muy mala. Muy, muy mala. Y obviamente si usted se cambia de trabajo o deja de trabajar en esa empresa, el obligado a decirle el cambio de empleador al tribunal es usted, no ella. No es ella que tenga que andar. Lamentablemente hoy día en Chile la práctica es que las mujeres empiezan a buscar por cielo y mar y tierra a los papás para poderlos demandar. Pero es usted el obligado a decirle al tribunal, señor tribunal, me cambié de domicilio, me cambié de trabajo o me cambié de empleador. Y al que se cambie de empleador no lo libera del pago de la pensión de alimento. Y insisto sobre el tema, los tribunales son reiterativos, majaderos en explicar la pensión de alimento se paga en la cuenta que ordena el tribunal. No al leche, no en yogur, no por mano, no en la cuenta Ruth, no en otra cuenta corriente. No, en esta cuenta se paga aquí. Y lo explican así tal cual como lo estoy diciendo yo. Si usted ya no lo hace, su propia negligencia lo perjudica. ¿Está de acuerdo con el divorcio? Sí, pero hay algo que está ahí que es el departamento, en dudas. ¿Ustedes estaban casados en sociedad conyugal? Sí. ¿Y compraron un departamento durante la vigencia del matrimonio? Exacto. ¿Y quién vive en ese departamento? Yo, con mi hija, con Valeria. Y ese departamento tiene una deuda. ¿Ya? Entonces, pero yo no sé de cuánto es la deuda. Por lo que me dijeron a mí por teléfono que eran más o menos 6 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? De que el divorcio es por eso. Si él se divorcia, pero la casa yo no, yo quiero quedarme con ella. ¿Ya? Porque ahí yo estoy con mi hija y mi hija está estudiando. Entonces, no es la idea venderlo, ni tampoco, simplemente la deuda no es tanto, se paga. ¿Y quién la pagaría? Bueno, si él, como él, él sale en todo a su nombre, pucha, yo estaría de acuerdo que él pagara la mitad y yo la otra mitad. Ya, 3 y 3. Exacto. ¿Qué opina, caballero? Sí, sí, se puede así, no tengo problema. Pero, ¿cómo pagar, artir los 3 millones así, cómo decir, de paso los 3 millones? No, no, hay una unidad con la que tienen el crédito, me imagino a que se refiere. A mí no me lo tendría que pasar. No, no, me refiero yo que no hay en el momento la cantidad de plata como para pagar la de un viejo. O sea, tendría que ser a largo plazo. ¿Y qué hacemos con los alimentos? ¿Estaría dispuesta usted a condonar la deuda de alimentos si el caballero le pasara el departamento completo? Por eso digo, si el divorcio pasa a mi nombre y queda todo mi, la deuda de alimentos se va, pero él tiene que ayudarme a ponerme al día en la deuda de la casa. Porque no sería junto que yo... Entiendo, o sea, usted dice, firme el divorcio. Exacto. No le cobro los alimentos. Exacto. Pero él paga la mitad de la deuda del departamento y el departamento queda a nombre mío. Exacto. ¿Qué le parece? Sí, yo no tengo problema. No tengo ningún problema en hacer el... ¿Usted solicitó el retiro del 10%? Sí. ¿Y cuánto es ese 10%? Me salió en 3 millones y tanto. O sea, justo, calza, perfecto. ¿Y usted solicitó la retención? Sí. O sea, no, la retención no. No. ¿Por qué? Porque es difícil andar en trámite. Señora, si usted quiere hablar, hable. Porque si viene de Pepe Grillo, mejor se sienta allá. Ya, señorita Carmen Gloria, permítame. Sí retiró del 10% y de eso nosotros estábamos atrasados con cuatro meses de la pensión porque no tenemos un mensual. Ya. No es un trabajo fijo. No estamos apatronados. Entonces, como estábamos cuatro meses debiendo, se le depositó lo... De ahí, de ese dinero se le depositó. O sea, usted le solicitó el retiro, ya se lo entregaron y ya lo gastaron. Ya no sirve para los fines que estábamos pensando yo, que era pagar esos 3 millones que le solicitaba ella para pagar la deuda del departamento. Pero no, por eso digo yo no... ¿Y en qué condiciones estará este departamento? Porque si deben ya cerca de 6 millones, quizás el banco ya tomó acciones en contra de este departamento. Sí, me decía, el banco ha tomado acciones. El departamento ha salido dos veces remate. De los cuales yo me he presentado y he defendido el remate las dos veces. Bueno, la única forma de defender un remate es pagando. Sí. Me exigieron un millón de pesos el primer remate y lo pagué yo. Me conseguí la plata en ese tiempo, estaba en Antofagasta. ¿Y ahora saben qué condición está? Ahora está el departamento, está archivado, la carpeta del departamento está archivada. Del 2006 que está archivado. Entonces, ese archivo de la causa, que seguramente inició el banco, del cobro ejecutivo de esto, o la garantía hipotecaria, está archivado. Pero si de ahí para adelante no han pagado, el banco podría haber abierto otra causa. Es que yo me acerqué al banco y el banco me dijo que no, ellos no. Por ejemplo, están en el departamento de cobranza. ¿El departamento de cobranza es el que...? Eso es lo que le estoy preguntando, ¿en qué estado está? Si está en cobranza, si está judicializado, ¿en qué etapa está? No, en el departamento de cobranza. Porque es al banco el que tiene que acercarse a negociar esto, ¿no? Y generalmente las entidades bancarias no son tan permisivas ni tan amigables con uno cuando uno tiene una deuda. Entonces, a lo mejor ustedes tengan muchas intenciones de salvarlo, pero quizás ya el proceso está tan avanzado que no logren hacerlo. Yo fui, el año pasado fui a la... Y un abogado ahí me dijo, por el RUT me sacó y me vio que estaba archivado. Y él me dijo que no moviera los papeles porque si yo movía algo, iba a salir el departamento. Estamos hablando en redondo. Tiene toda la razón el abogado con lo que le dijo. Pero esa es una situación del año pasado. Si usted de ahí para adelante no siguió pagando, pueden iniciar una causa nueva. Ayer pudieron haberla, hoy día en la mañana pudieron haberla ingresado. ¿A eso me refiero? Claro, como le explico yo. Bueno, yo ahora no me he acercado a la... Lo sé, eso es lo que estoy tratando de decirle y explicarle. Caballero, no está entendiendo nada, mire. Cuando usted tuvo una deuda con el banco y dejó de pagarle, el banco inició una acción judicial en contra suya. Usted se acercó al banco, pagó un millón de pesos y esa causa quedó archivada. Cuando usted consultó a un abogado hace un año atrás, el abogado confirmó y verificó lo que era hecho muy probable que la causa esté archivada. Desde esa fecha a hoy, no ha vuelto a pagar. Entonces, entre esa fecha que el abogado consultó y hoy, el banco pudo haber iniciado otra causa para cobrarse este dinero. Es muy difícil, muy poco probable, muy iluso pensar que el banco le va a dar un perdonazo por esta deuda. Entonces, lo que le estoy diciendo es, después de las veces anteriores, después de la revisión que hizo el banco y que hizo el abogado, después, desde hace un año ahora, si usted sabe en qué estado está esta deuda, si el banco ya inició una cobranza judicial, si está solamente en cobranza administrativa, ¿dónde está? Porque que no esté pasando nada, le aseguro que no es una opción. Es que no sabría explicarle en qué estado está, porque no... Ya. Le vamos a pedir a nuestro psicólogo a Marisol Sagredo que pase a darnos su diagnóstico. Marisol, tú lograste hablar con ella. Me parece que la señora tiene las cosas bien claras, tiene una razón súper clara, pero el caballero no tiene ni idea de casi nada. Y el problema ahí es que uno se pregunta, no sabe casi nada del departamento y qué pasa con la relación con sus hijas. Según él las ve, pero se explayó bien poco sobre el tema. El problema es que él tiene una idea en la cabeza que es una relación con las hijas, pero en realidad no es la relación real que tiene. A mí me llamó mucho la atención cuando conversé con él que él siente que las hijas no han sido lo suficientemente cercanas a él, que ellas tienen la responsabilidad de acercarse. Entonces yo ahora le preguntaba, bueno, si ahora venden el departamento o se van de la casa del departamento donde están, ¿qué va a pasar con su hija menor que está viviendo ahí y que está estudiando? Y él no lo había pensado. De hecho, ni siquiera sabe qué estudia ni en qué universidad, no tiene idea. Entonces eso me hace preguntarme qué es lo que está pasando aquí con la comunicación, obviamente entre usted y con sus hijas. Cuando él dice, no, si yo no debía pensión. Cuando sí se debían 10 millones de pesos. Esta relación ha sido constante en una familia que está súper disgregada y que en la actualidad está polarizada las hijas con la mamá y él solo. Él da la plata que tiene que dar y nada más. Y a veces. Y a veces. ¿Y usted es pareja de él hace cuánto tiempo? 10 años. Pero que no diga, no diga Yaneke a veces. Porque desde que yo tengo una relación con Omar, yo he sido la que te ha depositado porque trabajamos juntos. Está bien, pero antes que tú llegaras. Yo estoy hablando de antes que tú llegaras, no después. O sea, 5 años antes porque ya han 15 años separado y ella lleva 10. A eso voy. Y en ese sentido yo quiero ser súper clara, por lo general cuando uno habla de las parejas actuales de los papás, siempre uno habla con un poquito de miedo. Y en este caso, Viviana ha sido súper concreta al decir que ha sido súper bueno tu llegada a la vida de él. Porque tú eres la que conversa con ella, tú eres la preocupada de los pagos. Que en el fondo tú lo has ordenado para que se preocupe un poco más, aunque sea monetariamente, de sus hijas. Y eso también hay que destacarlo porque por lo general no se pone sobre la mesa. Sí, es verdad. Eso es verdad. Lo que ella siempre ha estado ahí. De los 5 años que dice antes de mí, no sé responder porque no lo conocía. Pero a partir de que nosotros nos juntamos, yo doy fe que es un hombre trabajador, es responsable. Él me pasa la plata y me dice, tome, ahí está la plata. Entonces yo digo, esto hay que depositar. Porque como no tomamos dinero todos los meses, entonces a veces se junta 2 meses, 3 meses, hasta 4 meses. Entonces, en la caja vecina, por ejemplo, no te aceptan 400 mil pesos en un depósito. Entonces yo le deposito 200 y le digo, te deposité 200, mañana te deposito los otros. Pero porque nosotros conversamos y hacemos cuentas. Y me pasa la plata. Entonces yo no puedo decir que es un hombre irresponsable. Yo creo que usted es una mujer responsable. Sí, exacto. Es distinto. Y gracias por serlo. Gracias. Y preocuparse, que es lo que uno siempre pide. Cuando hablamos de solidaridad, nos estamos hablando de no ser crítica con alguien que eso lo merece. Estamos hablando de entender la posición de otra mujer, ponerse en el lugar de ello, que es lo mismo que le puede pasar a uno. Porque soy madre. Yo también soy madre. Entre otras miles de cosas es lo que está haciendo usted. Muchas gracias por eso. ¿Algo más, Sol? Sí, nosotros conversamos con Omar. Omar, y quiero, Omar, recalcarte que estamos hablando de un departamento. Para ti es un departamento. Pero para tu hija es el lugar donde está viviendo y el que tomes decisiones que vayan a perjudicar a su mamá y a ella. Cuando están viviendo ahí va a perjudicar tu relación con ella. Porque ella te conoce muy poco. Ella vivió con él recién hasta el primer año de vida y después lo ha visto en contadas ocasiones. No tiene una relación cercana. Entonces, si realmente tu motivación es acercarte a ella, tienes que partir con hechos y después írtela ganando a poco. Pero tienes que actuar. No va a actuar tu pareja por ti. Tienes que actuar tú. Ella tiene que ver que el que actúa eres tú. Ella sabe que es tu pareja la que envía la plata. Entonces, no ve una motivación por tu parte. Eso es lo más importante. Si realmente te interesa, juégatela tú. Muchas gracias, Sol. Gracias. Creo que lo que tengo acá son todos los documentos que trajo más bien usted. Sí. Está el avalúo fiscal de la casa. Que el comercial uno debiera suponer que debiera ser el doble o el triple. El avalúo fiscal son cuatro millones y medio. Está la legislación del tribunal, donde la deuda establecía hasta agosto del 2015. Falta 16, 17, 18, 20. Son 9 millones 585, 949. O sea, hasta ese año. Y trae otro documento que a mí solo me genera dudas. Este documento que está fechado en el año 2003, o sea, bien antiguo. Es una transacción. La transacción es un tipo de contrato regulado en nuestro Código Civil que tiene por objeto terminar un juicio o precaver evitar un juicio futuro. Esto fue hecho en ese tiempo en el juzgado de menores de Santiago entre la señora y el caballero. ¿Muchos de ustedes dos? Sí. En este documento se llega al siguiente acuerdo. Se concede el usufructo del inmueble de la sociedad conyugal entre paréntesis departamento ubicado en calle tanto, tanto, tanto como en la de tal es que su fruto se concede a la cónyuge y a sus hijos de por vida. Se acompaña a escritura pública de dominio y se solicita su inscripción en el conservador de bienes raíces respectivos. Firman ambas partes. Esto fue hecho en la Fundación de Asistencia Legal de la Familia, Corporación de Asistencia Judicial. Sin embargo, tiene el estampado del notario, pero no tiene en ninguna parte el correspondiente estampado del conservador de bienes raíces. Entonces, no me consta que este usufructo lo hayan inscrito, ahí está la certificación del notario, en el conservador de bienes raíces. Y un usufructo, por la gravedad que tiene, porque es una limitante del dominio, un gravamen del dominio, debe, además de suscribirse, tal como está acá, inscribirse al margen de la inscripción de dominio en el conservador de bienes raíces. Si había una deuda con el banco, me imagino que fue así, no pudieron inscribirlo. Si no pudieron inscribirlo, no es válido. A contrario, Senso, si lo pudieron inscribir, y esto es una copia, y hay una inscripción en el conservador de bienes raíces, no debiera haber una deuda con el banco, porque un banco al que uno le debe plata no va a permitir que uno limite el dominio, que es la garantía que ellos tienen, para cobrarse de la deuda. Entonces, mientras no tenga yo claridad sobre ese punto, se hace imposible que realicemos el acuerdo que ustedes proponen, que me parece un buen acuerdo. Porque un banco al que uno le debe plata no va a permitir que uno limite el dominio, que es la garantía que ellos tienen, para cobrarse de la deuda. Entonces, mientras no tenga yo claridad sobre ese punto, se hace imposible que realicemos el acuerdo que ustedes proponen, que me parece un buen acuerdo. El acuerdo era, les recuerdo, le perdona la deuda completa, y usted le cede el 100% del departamento a ella, que da nombre de ella, y paga de la deuda del departamento el 50%, que supuestamente son 6 millones, te pagaría 3. Nada de eso nos consta. No nos consta, uno, que esté el usufructo inscrito, y si está el usufructo inscrito, ella no necesita que usted le ceda nada, porque es de por vida. Si no está inscrito, ¿en qué situación están con el banco? Si es posible hacer este acuerdo, si aún estamos a tiempo de hacer este acuerdo, o esto ya se encuentra a lo mejor judicializado, y está en una etapa judicial, que no sabemos. Mientras no haya claridad con eso, no podemos realizar el acuerdo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es revisar los antecedentes, si es posible realizar el acuerdo, vamos a hacer ese acuerdo antenotario, los vamos a llamar a ustedes para que firmen. Si no es posible, lamentablemente va a haber que ver otra vía de solución. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto cerramos. Gracias.